Hola, buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta pues un poco fría noche de jueves con dos grandes. Tenemos a Tiarez Cana, que es una gran actriz, no solo telenovelas, cine, sino teatro también. Muchas gracias Tiarez por estar aquí. Ahora sabrán por qué ella está de invitada para hablar también del libro de Pedro. Y por supuesto nuestro querido autor, Pedro J. Fernández, que ahora nos trae un nuevo personaje histórico infaltable, del cual era muy necesario hablar, que es esta novela de Malintzin con el título Soy Malintzin. Así que bienvenidos queridos, qué gusto tenerlos aquí. Y además una gran sorpresa es contar con otras librerías que se están sumando esta noche a la presentación del libro que es Mix Up, Corrua, Gombil, Sanborn, Scandi y Mexicanos en Cleveland. Muchísimas gracias por acompañarnos, espero que la disfruten, que nos manden comentarios y preguntas tanto para Pedro como Tiarez. Y les decía yo que Tiarez es una invitada especial porque además ella fue la que grabó el audiolibro de Pedro J. Fernández, Soy Malintzin. Entonces creo que es una súper oportunidad también para preguntarle a ella cuál fue su experiencia como actriz, porque asumo que también se vistió de Malintzin para poder leer este libro de Pedro J. Yo qué les puedo decir, como siempre Pedro lo logró una vez más, para mí Soy Malintzin fue un viaje a ese momento histórico que a veces uno lo tiene muy desdibujado, que uno tiene muchas historias en la cabeza de las que ha venido estudiando, de las que le enseñaron. Y que otra vez Pedro quita esas penumbras a lo que nos acostumbraron en nuestra educación primaria para mostrarnos a otra mujer, no a esa mujer traicionera, sino a una mujer de carne y hueso. Así que muchísimas gracias, para mí es un gusto estar aquí con ustedes y de momento Tiarez te cedo la palabra y bienvenida. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, noches a todas y a todos que nos están acompañando hoy. Para mí fue un placer leer este libro. Se me cumplió un sueño además porque tenía muchas ganas de hacer audiolibros y empecé con el pie derecho porque pues ha sido un audiolibro que gocé mucho leer. Y ya no me acuerdo qué tanto le dije o no le dije a Pedro, pero me metió en una crisis muy fuerte porque me empecé a cuestionar hasta mis creencias religiosas. Creo que es un logro padrísimo. Cualquier obra de arte siempre pretende modificar al que la ve o la lee o la escucha y cuando eso se logra como que es misión cumplida, ¿no? Tocar el corazoncito, cuestionar al espectador o al lector. Y bueno, a mí me pasó y lo agradezco siempre que una obra de arte me modifique de alguna manera. Fue muy interesante poder ver a Malinali tridimensional. Hay tantas cosas además con los personajes femeninos históricos que han ido perpetuando estereotipos y acusándonos de malas, de traidoras, de brujas. Que me parece una aportación interesantísima como Pedro la cuenta completa, nos hace comprenderla, nos hace comprender sus motivaciones, cuenta la cotidianidad como si hubiera estado ahí. Yo no sé si Pedro haga viajes en el tiempo o qué, pero pero realmente te sientes ahí, te duelen las cosas que pasan y y bueno, pues nada, la verdad es que ha sido un gustazo. Muchas gracias, Tere. Ahora volveré contigo también porque hace poco hablaba con la persona que es Alan Biruette y él es el que se encarga en toda la elaboración de los audiolibros. Y claro, él dijo una palabra que yo no no la tenía contemplada, ¿no? Porque claro, yo me dedico al texto, ¿no? Y a corregir esa parte del texto. Y el audiolibro como que está en un universo aparte de mí. Y decía, es que es como un coautor, ¿no? Entonces eso me pareció muy padre y por eso en breve momento también regreso a ti para preguntarte otras cosas de coautoría. Y Pedro, pues otra vez, qué gusto, perdonen el ruido de fondo, pero bueno. Música de fondo, muchachos. Pero bueno, como sabes, Pedro, siempre es un gusto poder compartir contigo tus libros. Y en esta ocasión, pues me gustaría preguntarte también, ¿desde cuándo vienes elaborando la idea de la Malinche? O la Malinche, porque ya me regañó la otra vez por haberle dicho Malinche. De Malinalli. ¿Desde cuándo lo tienes en la cabeza? ¿Y cómo fue tu proceso de escritura? Pues es que es bien curioso el proceso de este libro porque no nació como una novela para adultos. Era una extensión del libro de Una Vez Mexicanas que hicieron historia. Cuando me encontré con este personaje, dije, es que es completamente diferente a como me lo enseñaron en la escuela. No es la traidora, no es la matajari indígena que está seduciendo a todo mundo o la mujer violada de Octavio Paz. Es una adolescente que es regalada, que de repente no sabe qué está pasando y tiene que encontrar una fuerza interna para sobrevivir a este choque violento entre dos mundos. Y mientras más me metía a este personaje, más decían, no, es que no puede ser una novela para niños porque le voy a quitar el corazón a la historia porque tengo que hablar de la violencia. Porque mientras más escriba la violencia que se vivió en ese momento, es más admirable la supervivencia de este personaje. Entonces me acuerdo que me acerqué contigo, Fernanda, y te dije, creo que va a ser una novela para adultos. Porque claro, tengo una editora infantil que se encarga de otras cosas, pero pues tengo a la Fernanda que es mi editora de esta serie biográfica. Y digo, no, tiene que ser así, tiene que ser una novela cruda, cruel, tiene que reflejar precisamente lo que fue la conquista, lo cruel. Tengo que narrar la matanza de Cholula y tengo que narrar los sacrificios rituales y la matanza del Templo Mayor y todo eso que Malintzin vio, que Malintzin, pues como está escrito en primera persona, va narrando. Y que sí fue muy difícil de describir, pero al mismo tiempo, pues es lo que hace que el personaje sea tan humano. Porque lo ve, porque le duele, porque no sabe cómo reaccionar, porque tiene un pasado, tiene una identidad. Y a través de todo esto va encontrando una fuerza que sí, la hace cuestionarse muchas cosas, la hace cuestionarse quién es, de dónde vienen, los dioses, los dioses de los castellanos. Porque como que no entiende muy bien si la Virgen y los santos son dioses o no son dioses. Entonces, esas diferencias culturales que finalmente forman toda esta novela. Entonces, fue para mí un viaje psicológico, un viaje histórico, que yo estoy muy contento con este libro y creo que es uno de mis libros favoritos. No, y no es para menos, y además, algo que a mí me gustaría mucho que nos platicaras, es también cómo encontraste la voz. Porque imagínense, Pedro lleva, eso yo, Díaz, Zapata, Iturbide, y encontrar la voz de la Malinche, la Malintzin, perdón, de Malinaldi, me parece un ejercicio que también te debió haber costado trabajo, recuerdo, a lo mejor, espero que no esté yo mintiendo, que habías empezado y volviste a empezar todo otra vez, ¿no? Porque no estabas a gusto con esa voz primera que habías tú plasmado en papel, ¿no? Sí, me pasó mucho al principio, que, bueno, para los que me han seguido todo este tiempo, llevo muchas pruebas en papel, sobre todo al principio, yo escribí en papel, entonces estoy todo el tiempo haciendo pruebas de cómo va a hablar el personaje, en cuestión de léxico, de una cuestión psicológica, o sea, sí trabajo mucho, sobre todo al principio. Y no funcionaba, y no funcionaba, y no me gustaba, yo sentía que se lee muy europea, o se lee muy mayor, y hubo un punto en el que dije, igual dejo la novela, porque ya la tengo investigada, creo que la última vez que nos vimos en la feria de Guadalajara estábamos comiendo, y así como de, es que no sé, no está funcionando, nada está funcionando, y finalmente, cuando entré a la pandemia, cuando entramos justamente a encerrarnos, fue así de, algo funcionó, esto está funcionando, este personaje tiene que sobrevivir, nosotros tenemos que sobrevivir, y algo hizo clic, y simplemente salió, no sé si era lo que ya había trabajado, o necesitaba ese momento para inspirarme, pero, pues al final es, no sé, simplemente funcionó. Y vaya que funcionó. Oye, Chiare, y para ti, ahora que decías que era también como un sueño, por un lado hacer audiolibros, por otro lado, formar parte, o interpretar a Malintzin, ¿qué pasó contigo y la novela? ¿Cómo fue? Claro, si hablamos de coautoría, tú estás ahí, ¿no? Tú, tú, el audiolibro eres tú en ese sentido, ¿no? En ti está Malintzin, ¿cómo fue ese proceso? Honestamente creo que lo de la coautoría es desproporcionado, no, de ninguna manera el lector es un coautor, para nada, es un intérprete, como somos los actores de cualquier texto escrito, ¿no? Y al ser intérprete, pues claro que le estás prestando tus emociones, incluso a veces sin darte cuenta tus puntos de vista, ¿no? Porque enfatizas de una manera u otra una oración, si te genera indignación, o si, vamos, no puedes evitar que haya algo de ti que se pase a la interpretación. Fue de veras muy interesante, más allá de lo que les decía, que sí me hizo cuestionarme, por ejemplo, mi familia nunca fue muy religiosa, pero sí me educaron como católica, y conforme fue pasando el tiempo, se me fue quitando, conforme fui aprendiendo un poco más, se me fue quitando. Sin embargo, claro que todavía conservo el gesto de persignarme, porque me lo enseñaron de niña, entonces me quedé pensando, claro, pero es que yo no lo asocio a la religión católica, no lo asocio a la iglesia católica, no lo asocio a las cruces que se usaron de manera tan violenta para destrozar a nuestros antepasados y para destruir sus templos, no, no, lo asocio a mi abuelita, que me decía que eso era un gesto que me iba a proteger, entonces lo asocio al amor de mi abuelita o al amor de mi mamá. Pero de pronto me entró una crisis de yo ya no me quiero persinar así, o sea, yo no quiero seguir honrando esa religión, ¿no?, que nos impusieron de esa manera tan violenta. Entonces me metiste en esa crisis, Pedro, para empezar. Y luego, hasta me inventé una nueva manera de persinarnos, mi hija y yo, ¿eh?, un trazo diferente que ya vamos a hacer nosotras. Este, pero luego... Ahora nos lo compartes, por favor. No, 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 porque nada más, mi hija y mío, eso, discúlpame. Ay, bueno, está bien, perdóname. Y lo otro fue empezar a ver a mi país también con otros ojos, porque gracias a ese viaje en el tiempo que me hizo disfrutar, Pedro, con esta novela, ya no fue lo mismo ir al centro. Empecé a ver a muchas personas como si en ese momento me regresara en el tiempo y fueran los mismos mexicas que venían caminando y era su lugar y cómo estaba todo violentado encima, ¿sabes? Cómo ellos que tendrían que tener más derecho tienen menos derechos hoy en día. Entonces me pareció fuertísimo, me pareció muy interesante como el... Pues eso, eso que me hizo reflexionar la novela de tantas cosas que hemos normalizado desde la conquista hasta acá, entre otras cosas el clasismo y estas cosas horribles que tienen que ver con el color de piel y cómo en vez de generar más respeto ser moreno en esta tierra, genera menos, cosa que es horrible, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas me hizo cuestionarme. Y que no son pocas. Y sí creo que tienes toda la razón en cómo consigue, Pedro, esa ambientación, ¿no? Es muy impresionante cómo uno... A mí yo creo que de los momentos más impresionantes de la novela fue el encuentro justo Hernán Cortés, Muxtecuzoma y Malinali, ¿no? Fue como estar tan adentro que me parece increíble el resultado que consiguió la pluma de Pedro, ¿no? No sé para ti, Pedro, por ejemplo, cuáles serían como tus tres momentos y también si quieres contar como cuál es el giro de tuerca que le das a la propia imagen de Malinali, ¿no? Para también poner un poco en contexto a la gente que tiene una historia en la cabeza y que, bueno, que tú le das otro tipo de historia. Mis tres momentos. A mí me gusta mucho, hay una escena donde Malinali se encuentra con Muxtecuzoma y entonces es la que le da título a la novela, que dice Soy Malintzin, pero lo dice con orgullo, así decir, soy la noble prisionera, sí llegué hasta aquí, sí soy más fuerte que tú y le sostiene la mirada a un hombre que ni siquiera podías ver, porque era la costumbre. Entonces me gustó mucho ese momento porque es donde yo la veo ya fuerte por primera vez. Me gustó verla de niña, escribir los primeros momentos cuando está jugando, tiene un metate de juguete y está ahí. Es que si pudiéramos vernos a nuestros personajes de niños, si pudiéramos verlos crecer y no nada más formados como si tuvieran nacido como lo vemos en las pinturas, creo que cambiaría mucho nuestra perspectiva. Tengo un amigo que algunos conocerán, que es Juan Miguel Sonsuley, que dice que, por ejemplo, parece que Benito Juárez nació ya peinado y adulto, evite que así posa y así se murió. Entonces a veces tenemos esa imagen de nuestros personajes históricos, pero cuando los trato en su infancia creo que es algo muy bonito, porque independientemente de lo que pase después hay una inocencia ahí, y es una inocencia con la que todos podemos empatizar. Y yo creo que el tercer momento, no sé, igual sería algún momento de los de la comida. Creo que es una novela donde hay mucha comida. A mí me gusta que hay que los libros de la hambre, entonces todo el tiempo estoy metiendo cuestiones gastronómicas. Y en este caso, por primera vez, hay dos. Está la parte indígena y la parte española, donde tienen dos gastronomías diferentes que en principio no se entienden. Los indígenas no entienden el puerco y los españoles no entienden, por ejemplo, los chapulines, por decir dos ejemplos. Y es algo que estamos acostumbrados. En ese momento era tan diferente y no se entendía. Entonces, eso me gustó mucho. Oye, Pedro, y sin mencionar el pozole caníbal. Ah, sí, el pozole ritual que se hacía con restos humanos, víctimas de sacrificio. Entonces, pues sí, son cosas que se van construyendo para ambientar la novela. Entonces, a mí me gusta mucho que la gente sienta que está ahí. Y entonces, me acuerdo que cuando estaba yo escribiendo ese camino entre Veracruz y Tenochtitlán, primero tenía una porción muy mala en geografía y tenía que saber exactamente dónde estaban y hacia dónde iban. Y luego tenía que saber en qué pueblo había templos, en qué pueblo los recibieron bien, en qué pueblo subió batallas, en qué pueblos. O sea, todo, absolutamente todo, para que todo cuadrara. Y a veces cuando estaba haciendo esa investigación, veía algún códice o leía alguna representación. Y me decía, ah, este pueblo está increíble, voy a describir esto, cómo eran los sacerdotes de Cholula, cómo era el juego de pelota. Y al mismo tiempo, cómo era la primera vez que lo veía mal. Y sí tenía que hacerlo muy asombroso para que el lector también pudiera imaginarlo, estuviera ahí por primera vez. Entonces, creo que ese juego permitió que esas descripciones funcionaran muy bien. ¿Y cómo explicarías ahora justo esa caída de mitos que nos han vendido de la imagen de Malintzin? O sea, ¿qué momentos, al margen de estos que nos has contado? Porque, claro, la llegada cuando le avisan a Malintzin que tiene que irse, creo que sería uno. ¿Y cuáles otros tú propondrías? Pues sí, siempre que estoy escribiendo un libro intento partir de ver qué mitos existen sobre el personaje porque siento que estamos tan maleados por la historia oficial que no podemos llegar limpios a estos personajes. Llegamos con una imagen preconcebida. Y en el caso de Malintzin, por eso, la vemos como la mujer traidora o la mujer violada. Por eso, a lo largo de la novela, hace ese tipo de comentarios de no soy traidora por esto. O sea, está tratando un poco de defenderse ante nosotros y al mismo tiempo está tratando de explicar su historia. Yo creo que, en sí, la novela está rompiendo un mito al presentarlo como una adolescente que es arrojada a este destino que es regalada a Hernán Cortés. O sea, imaginemos a una niña, casi una niña que tiene 14 años que se la ofrecen desnuda a Hernán Cortés solamente cubierta con collares. O sea, la humillación claramente se estaba regalando para fines sexuales. O sea, nos podemos imaginar el horror que debió haber sentido Malintzin como para que nosotros creamos que estaba pensando en traicionar un país que no existía. Entonces, creo que en sí toda esta construcción de la novela está hecha precisamente para que entendamos quién era y al mismo tiempo ir rompiendo esos mitos. Que a mí eso me gustó mucho también como ver el... como visto desde una óptica actual tuya, del escritor, que claramente, porque es muy evidente en tu manera de verla, respeta mucho a las mujeres. Entonces, aunque la historia era absolutamente cruel con ella, tú que la narras, la rescatas todo el tiempo. Y para mí, como mujer lectora, era muy rico eso, ¿no? Como rescatar su potencial, que ella de pronto se diera cuenta que era indispensable, que eso que ella aportaba era valiosísimo. Ese era como el camino de su empoderamiento y eso era también muy rico. Sí, de hecho hay una autora que lo que nombraría de Malintzin sería resistencia y fortaleza también para ajustarse justo a la... a toda la... pues los momentos que está viviendo que no estaban contemplados, ¿no? Que no estaban en su devenir valle y que de pronto pues se ve en un momento histórico que no tuvo de otra más que seguir adelante, ¿no? Y con lo de deconstruir a los... de construir los mitos, lo que decía yo hace rato, también me parece que vale la pena insistir en ello. Ahora que se ha vuelto un momento tan importante como de la causa de las mujeres, o sea, como de estar luchando pues todas las personas conscientes por la equidad, analizar a estas mujeres que han sido tan satanizadas a lo largo de la historia y volverlas tridimensionales y entenderlas en su contexto nos ayuda mucho también a visualizar a las mujeres y lo que nos ha tocado vivir como género a lo largo de la historia, ¿no? Porque bueno, así como Malintzin, desde Eva somos malas, ¿no? Entonces es importantísimo pues sí, poder ver todo el contexto y que más bien muchas que han quedado como malas fue o porque eran libres o porque tomaban sus propias decisiones o porque se vieron obligadas a sobrevivir o porque eran cabronas, no más. Pero eso está bien, ¿no? Sí, y eso es algo que también quise retratar en la novela, el papel de la mujer indígena durante la conquista. Porque, o sea, sí están las esclavas pero también están las mujeres que los acompañaban, que les hacían de comer, que los curaban. A veces cuando llegan a hacer la Alianza de Tlaxcala las usan como moneda de cambio. O sea, las mujeres siempre están presentes de alguna u otra forma y en el tema de la conquista se borró. O sea, solamente hay hombres y son ejércitos de hombres. Incluso a veces cuando vemos estas postales de cómo era Tenochtitlán nada más hay hombres. O sea, las mujeres están completamente borradas. Entonces quise por eso representar todos estos papeles de la mujer indígena a través de su malicia. No, y sí te dan otra perspectiva, ¿no? Y creo que también retomando un poco lo que dice Tiare, como que uno entiende justo de dónde viene, ¿no? Todas estas, toda la misoginia, todo el machismo y es momento también justo o ya debía haber sido momento, ¿no? De seguir reconstruyéndolo e ir tirándolo, pues, porque no funciona. Y creo que tú con tus libros al margen de este de Soy Malintzin pero toda tu trilogía ya de mexicanas que hicieron historia pues te has dedicado también a darle foco a estas mujeres silenciadas, ¿no? O que son menos vistas, ¿no? Sí, o eclipsadas, eclipsadas por sus parejas o... Sí. Quiero decir que sí tengo una villana ahí. Y si es mala, porque es mala. ¿Ah, sí? Ah, bueno, pero en tu primera novela. Sí, en la novela. Que a la esposa de Hernández por decir es mala, porque es mala. Ah, pero cuéntanos de ella porque ella también está en otro lugar, ¿no? Ella se posiciona de manera distinta, ¿no? Ah, bueno, el... No sé si se lo conté a Tiare. El tema de cómo se construyó la novela porque ahorita llegó la esposa de Hernán Cortés es que yo necesitaba que la novela tuviera un ritmo muy rápido y que la gente estuviera interesada cuando la estaba leyendo y entonces son capítulos cortos que terminan abiertos. Entonces, lo que hice fue sentarme a estudiar Cuna de Novos, la versión original. Entonces, yo me puse a ver cómo se estructuraban los diálogos, las escenas, cómo terminaban los capítulos. Entonces, estudié el ritmo y es el ritmo y la estructura que le puse a Soy Malintze. Entonces, cuando llegó el momento de que se presentara la esposa de Hernán Cortés, que se llama Catalina, todo el personaje de Catalina es un homenaje a Catalina Krill. Incluso Malintze la ve como una loba y Catalina se siente la reina de la manada y entonces era una villana a propósito para hacer ese homenaje que de todas maneras Catalina tenía sus... Y tenía sus motivaciones también, ¿no? O sea, Catalina, ella sentía que ella tenía derechos. ¿Qué pasó? Tenía derechos. A mí me hicieron unas promesas. ¿No? Claro, de reina, ¿no? Y de pronto llegara y... Pero entonces así se construyó la novela y así se construyó Catalina y, bueno, al final, es su historia conocida que Catalina de repente muere ahorcada y entonces se le acusa a Hernán Cortés de ahorcarla y se convierte en el primer asesinato en Nueva España. Bueno, en estas tierras ya... Este... que está documentado y todo y al final no sabemos si la mató o no, pero eso es uno de los misterios de Hernán Cortés. Oye, ¿puedo yo preguntar algo, Pedro? Cuando uno escribe novela histórica, habiendo tantas fuentes y cuando son personajes así, tan estudiados y demás, ¿cómo eliges cuál es la fuente más confiable? Porque, bueno, la historia tiene tantas versiones como historiadores. Entonces, ¿cómo decides? La que dramáticamente te conviene más. O cuando encuentras varios proyectos de varios historiadores que coinciden en un hecho, dices, ah, bueno, pues este debe ser verdad. ¿O cómo le haces? Sí, por lo general, los historiadores suelen estar de acuerdo en algún hecho o en alguna interpretación. Entonces, pues, es lo que escojo porque al final ellos son los que saben y si están escogiendo eso, generalmente en el ensayo te dicen ¿por qué es? Nada más te dicen es por esto, así. Y cuando hay varios hechos, generalmente como traigo todo el bagaje atrás, digo, ah, esto suena más lógico, entonces esto debe ser. Y generalmente los historiadores cuando se ponen de acuerdo en algo también es muy probable que se vayan de acuerdo en casi todo. Entonces, es muy raro que tenga varias versiones para un solo hecho. Sí me ha pasado, creo que fue con la novela de Iturbide y sí apliqué la versión más dramática porque era la que funcionaba en el libro y al final era coherente con lo que yo estaba escribiendo. Si algo no es coherente, pues se lo tengo que quitar. Bien. Sí, de hecho también siempre se apunta bibliografía. ¿Verdad? Por si las dudas, para que puedan recurrir a sus fuentes. Al final siempre pongo una bibliografía que es la de más fácil consulta. No es toda porque hay libros que no se consiguen tan fácil, no voy a poner si fue un documento tal, el archivo tal, porque la gente no lo va a ir a consultar. Pero es bibliografía que yo pienso que cuando el lector termine de leer el libro puede ir a buscar esos libros y seguir aprendiendo sobre el personaje o sobre la época. Y no sé si, bueno, me meto en ese sentido, pero si tuviesen el libro a la mano y si les gustaría leer algún fragmento pues ese que les haya gustado o que consideren que valdría la pena compartirlo de momento, están invitados. No sé si lo tengan. Me hubiera encantado tenerlo, pero nunca lo tuve físico, fue un archivo. Eso te lo mando, qué vergüenza. Qué vergüenza. Que me hubiera encantado porque he de confesar que yo prefiero por mucho leer en papel que leer en la computadora y así. No, claro. No, no, ya me lo apunté. Para lo siguiente, ¿esquer? Sí, qué vergüenza. Perdón, chicos. Pero te lo mando con mucho gusto. Pero también, si quieren, igual busco el archivo. En lo que Pedro lee, yo puedo buscar el archivo y leer un poquito. ¿Quieres? Sí, bueno, iba a leer justamente la primera página. Sí. Que me gusta mucho porque es donde se presenta y nos habla a todos porque sí, yo sé que me van a preguntar si cuando Malinti le está hablando a su hijo, nos está hablando a todos como madre y si la respuesta es que sí, así se pensó. Entonces, así empieza el libro. Escucha, hijo mío, sé a qué has venido a mi lecho. Calla por un momento porque yo soy la mujer de muchas lenguas. Hoy llegarán a ti palabras de lo que no puede ser creído, de lo que no debe ser olvidado, de lo que no debe morir mientras el tiempo sea tiempo y lo llevarás por siempre en tu corazón. Escucha mis sueños de piedra, de fuego y de humo, de vida y de muerte. Escucha esta historia, espejo, para que reflejes en ella lo que llevas en tu espíritu. Escucha tú también, Cuatricue, pues tu falda de serpientes, tu cinturón de cráneos y tu mirada reptil serán invocadas entre nosotros, más viva que nunca. Deja que las palabras liberen las cadenas de tu espíritu, permite que sean viento, tierra, sueño. Olvida todo lo que conoces y vuelva a soñar que el mundo se crea de nuevo entre aguas turbulentas y ríos de fuego. Yo, Malintzin, no soy lo que otros te han hecho creer. Mucho se ha hablado de mí, pero es momento de que te cuentes sobre el camino de piedra, los dioses muertos, las enfermedades horribles y las noches tristes que nos han traído hasta aquí. Escucha, hijo mío, escucha, y mis palabras serán las tuyas. Y así es como empieza esta aventura. Pues yo no sé si te parezca bien, Pedro, que lea yo un pedacito así al azar. Sí. Encontré el rapto. ¿Puedo leer el principio del rapto? Sí, adelante. Les voy a leer ese pedacito. Mis días estaban contados. Por un momento creí que solo había nacido para eso, para que mi corazón fuera devorado por los dioses. El silencio que habitaba dentro de mí se volvió más grande y le salieron espinas que me agujeraron el estómago. No podía respirar. Mis dedos se aferraron al tronco del árbol mientras escuchaba aquellas palabras. Ay, pero ellos ya me habían visto. No podía permitir que supieran que ya había escuchado que me venderían para un sacrificio. Seguramente se preguntaban por dónde había venido. y dónde estaban los guerreros mexicas y los otros esclavos. Intenté correr de regreso, pero de pronto sentí un pinchazo en el tobillo. Pensé que había sido un alacrán, así que me arrodillé por un momento para ver la herida, pero en lugar de eso solo había una rama seca con un poco de sangre. ¿Qué haces aquí? Escuché la voz de uno de los mercaderes mexicas. Luego me agarró del huipil para levantarme. Pude ver sus ojos llenos de furia. Esperaba una respuesta mía, pero yo no dije nada. El silencio y la tristeza de mi corazón me lo impedían. Deja a la mujer de Olutla, habrá nacido sin habla, le dijo el otro. El primero gruñó y me empujó de regreso hacia donde estaban los guerreros y los esclavos. Caí sobre un petate que no era el mío. Ellos me miraron hacia abajo. Era la única mujer del grupo y eso me hacía menos para ellos. Me sentí mal cuando decidieron castigarme por haberme alejado del grupo principal. No, no me golpearon ni me gritaron. Solo no me dieron nada para comer antes de volver a caminar. Teníamos un largo trayecto por delante. Tras los primeros pasos escuché mi cuerpo, el hambre. Me llevé las manos al vientre porque hacía ruidos. Ay, si tan solo hubiéramos pasado por un árbol que tuviera un poco de fruta, lo que fuera que pudiera llevarme a la boca. Quise mejor llevar mi mente a otros lugares. ¿Sabes, hijo mío? Estas tierras estaban llenas de misterios, de animales coloridos que se arrastraban, que corrían y volaban, de insectos que ofrecían muerte o alimento. Caminar por sus rincones entre los árboles, por los ríos, junto a las montañas nevadas, bajo atardeceres encendidos o amaneceres tiernos, era distraerse o encontrarse. También era perderse, olvidar el hambre, mi casa, y el dolor que sentía en los pies. Yo no estaba acostumbrada a caminar durante tanto tiempo. Y así, para que se queden picados, porque si les leemos todo, Pedro, pues qué chiste. No, bueno, vean nomás, tanto audiolibro, ahí está el link también para que lo puedan comprar y también en la versión en papel. No, no, qué rico escucharlos también a Pedro que haré. Esto se pone bueno mucho, así que léalo. Pero antes de... Lo del audiolibro, Fer, perdóname, creo que tiene también muchas ventajas, porque como estamos en esta era en que vivimos corriendo, el acto de leer, pues claro que siempre implica tener un tiempo y un espacio y una iluminación y un cafecito, ¿no? Y un tiempo relajado para leer, que a veces no se tiene. Pero el audiolibro, de pronto puedes estar en el tráfico y lo estás escuchando y te estás entreteniendo y no te impide seguir manejando, ¿no? Y te hace mucho más agradable el camino. También creo que tiene esas funciones o de pronto antes de dormir, como cuando eras niña o niño, pues quieres que alguien te lea, bueno, pues que me lean un libro bueno, ya, es una buena cosa el audiolibro. Muchos, justo eso te iba a decir, no para gente de mi edad, es también un poco nostálgico, ¿no? Porque pones esos cassettes que venían los cuentos de su Cristín, a cualquier hora del día, entonces sí te remite también a una etapa como de arropo, ¿no? Entonces el audiolibro merece mucho la pena también, es otra forma de lectura muy interesante, ¿no? Que uno no hubiera pensado que se llamaría así, ¿no? Claro. En escuchar un audiolibro. Sí, es como, me han dicho que es como escuchar una renovela, porque si lo escuchan en el coche lo ponen ahí y entonces como todos los capítulos tienen más o menos la misma extensión y todos terminan con un final abierto, es así como de, ¿y ahora qué va a pasar? Entonces, tengo por ahí unas lectoras que me dicen, no, es que cuando vamos a la escuela ponemos nada más un capítulo al día y entonces están todos picados en el coche que si es una renovela, claramente. No, y está increíble porque lo pueden escuchar todos también, ¿no? O sea, algo que el acto de leer que es solitario con un audiolibro se puede volver familiar. Entonces, sí tiene muchos pros. Aunque acuérdense que esta en particular es para adultos porque sí tiene esos momentos. muy crudos. Sí, crudos. O sea, no es la novela que quieres poner cuando llevas a tus hijos a la escuela temprano, no. Mejor no. Porque no lo acusan de violencia. Escolar. Y me gustaría, antes de ceder la palabra al público, me están ya mandando las preguntas porque hay muchas y ya contextualizando al día de hoy y aprovechando el tema de la caída de Tenochtitlan, pues también con esta revisión histórica escrita por Pedro y también en tu lectura, querida Taide, pues, ¿qué piensas? ¿Dónde estamos hoy parados, a 500 años de la conquista? ¿Cómo lo ven? Y dos segundos. Yo siento que todavía hay muchos traumas y muchos mitos, sobre todo en un pasado, por un pasado ficticio, porque la versión que tenemos de la conquista, pues, es muy de historia de bronce y todos son buenos o malos y casi, casi, este, españoles contra mexicanos y de ahí nos salimos y a veces también es muy centralista, porque nada más es, nada más vemos a los mexicanos. Entonces, si de verdad entendiéramos a estos personajes, entendiéramos su tiempo y nos esforzamos un poquito más por saber bien qué pasó sin, bueno, cuestionando, obviamente, toda la historia, pues yo creo que vamos a empezar a cerrar esas heridas y a crear una nueva narrativa sobre, sobre lo que ahora llamamos la conquista y creo que es mucho más importante ampliar esa narrativa en cuestión de personajes y de contexto que nada más cambiarle el nombre a algún evento. Yo digo, da igual si se llama Noche Triste o Noche Victoriasa, el evento sigue siendo el mismo si no cambiamos la narrativa, entonces, si entendiéramos más sobre ese momento, podríamos reflexionar sobre ese asunto y finalmente, pues, si no cargamos tanto el pasado, vamos a poder viajar más libres hacia el futuro. Yo solo agregaría que esto que me pasó a mí de entrar como en crisis de mi sistema de creencias y de volver a ver a mi país con otros lentes, creo que es otro mérito de esta novela que te invita a reflexionar muchas cosas y si nos volvemos mucho más autocríticos, vamos a poder mejorar como sociedad en muchos aspectos. Entonces, en este caso, revisar el pasado sin quedarnos atorados en el pasado y como dice Pedro, un pasado un tanto maniqueo según nos lo han contado, sin quedarnos atorados ahí, pero sí revisando para ver de dónde venimos y por qué somos como somos y qué es lo que tenemos que trabajar para mejorar como sociedad, ¿no? Sí, bueno, todo este tema de clasismo tiene tanto que ver con eso, que parece que todavía estamos viviendo bajo ciertas reglas del reinato y es increíble, ¿no? Sí, increíble que a 500 años sigamos cargando con tanta cosa, ¿no? A veces uno dice, ¿pero cómo? ¿Cómo era tema superado? ¿No? Es ridículo, ¿no? Sí. Ay, bueno, perdónen que haga esto, pero como aquí me están mandando las preguntas, yo ya tampoco leo, pero ya fui por mis lentos, ya, yo lo puedo almorbar. Entonces, les leo. María del Rosario Rosas dice, ¿qué similitudes o diferencias tiene esta obra Malintzin con la obra que realizó Mónica Lavín sobre este personaje? No he leído la obra de Mónica Lavín, pero, este, me imagino que la debe ser muy buena porque escribe muy bien. Me gustó mucho su libro de Sor Juana, entonces, no puedo opinar. Y también hay una de Laura Esquivel. Sí, hay muchas, yo creo que más bien pues también es quien le escribe las voces de los autores y pues que cada quien como lector decida las obras, porque además, pues cada libro es diferente, no es como nada más un autor pudiera hablar sobre el amor, pues entonces, imagínense cuántas novelas nos hubiéramos perdido, así que yo creo que todas valen la pena ser leídas. Ismael, dice, felicidades por tu libro, Pedro, lo estamos leyendo en familia y estamos muy contentos, saludos desde San Luis Potosí. Miguel Ángel, la semana pasada terminé de leer el libro, disfruté mucho la lectura y sentí que acompañaba a Malintzin en toda su travesía hasta Tenochtitlán. Marina, dice, hubo quien me decía Malintzin queriendo hacerme enojar, también hubo quien me guió para conocer su historia. Muchas gracias por seguir compartiendo nuestra historia. Carrangel, Pedro, ¿qué opinas de la novela sobre la Malincha de Laura Esquivel? Me gusta mucho, creo que es más de su reflexión que parte histórica, pero como todo lo que hace Laura Esquivel, está muy bien escrito. Después, Guillermo Valencia, ¿qué es historia y qué es novela de tu libro? Ah, siempre me preguntan eso. Este, yo digo que lo que hago es dramatizar una investigación, entonces yo diría que alrededor del 70, 75% es la parte real y el resto es simplemente, o sea, no es inventado, es llenar esos huecos que no encuentro en la investigación, pero se llenan de una forma informada, coherente con el contexto y coherente con el personaje histórico, entonces, o sea, sí hay una responsabilidad en todo lo que escribo y lo tengo muy claro, entonces, este, que tengan claro que la ficción histórica es más histórica que ficción. Marina ya va a correr a comprar el audiolibro, Katia dice, tiaré, sigue, se quedó con la emoción, ¿verdad? No, no, y sí, todos nos quedamos, aunque ya se haya leído, escuchar, de verdad que es muy distinto, te lo recomiendo, las dos plataformas. Desi Barrera, muchas felicidades, tus libros me transportan a otras épocas, me encanta leerte, eres uno de mis escritores favoritos. Muchas gracias. Marcela pregunta, ¿qué es una biografía novelada? Sí, a lo mejor creo que hay, como hay tantos tintes, creo que es importante, bueno, sería interesante también escuchar las distintas maneras de acercarse a la novela histórica, a la biografía histórica, a la historia en sí. Sí, pues digo, una biografía novela es justamente una novela que trata sobre un personaje y cómo lo vas a acompañar en algún momento de su vida o en toda su vida. En mi caso, a mí me gusta abarcar toda su vida precisamente porque si entendemos la infancia y la adolescencia de estos personajes, podemos comprender precisamente su vida adulta, su vida pública, entonces, pues sí, está enfocada en un personaje y no en un hecho porque hay otras novelas que por ejemplo están enfocadas en la construcción de una catedral o alguna batalla, pero no, la biografía novelada es justamente una novela histórica enfocada solamente en la vida de un personaje. Gracias. Dice Harmony Welch, yo aún no leo su obra pero en verdad me muero por comprarlo. Señor Fernández, tengo una pregunta, en su libro se menciona el trabajo de Malintzin, mucha gente no sabe que ella fue intérprete junto con Jerónimo de Aguilar, soy traductora y este personaje me gusta ya que por medio de la lengua inició el choque de culturas. Sí, pues es parte importante de la historia de Malintzin justamente estas traducciones que hacía junto con Jerónimo de Aguilar y luego cuando Malintzin aprende pues castellano pues Jerónimo de Aguilar deja de ser importante, pero y yo creo que es importante recalcar cómo se hacían estas traducciones porque tenemos que tener en cuenta que palabras frases armadas y algunos algunas ideas que no existen de una lengua a la otra, entonces eso complicaba mucho más este pues este pasar de una lengua a la otra y yo digo que Malintzin por eso es diplomática que tiene que mantener el lenguaje de mensaje lo más íntegro posible de una lengua a la otra porque si no no se van a entender y en eso Malintzin fue muy inteligente entonces pues sí eso está precisamente en el libro digo nos podemos imaginar y creo que es parte de la novela sobre todo cuando sí estaba Jerónimo de Aguilar este teléfono descompuesto de decir Germán Cortés da un mensaje en español y entonces Jerónimo de Aguilar lo escucha y lo traduce al maya y entonces Malintzin lo escucha en maya y lo tiene que pasar al Navas y entonces nos podemos imaginar lo que se perdió lo que cambió en ese teléfono descompuesto y que aún así podían mantener conversaciones y pues eso es lo que hace más admirable y que aún así hubo una conquista así es impresionante el papel de la lengua y bueno tanto tú como Teare también en su manera trabajan con el lenguaje pues saben la importancia que implica ¿no? Ay, perdón mexicanos en Cleveland dice ¿cuál creen ustedes han sido las razones por las que se ha dado una aztequización de nuestra identidad como mexicanos? Yo creo que por esta idea centralista que tenemos estamos de alguna forma quitándole la importancia en los otros pueblos originarios y le estamos dando la importancia completa a los mexicanos cuando pues había muchísimos pueblos que también entraron en mestizaje con con estos castellanos que tenían con una influencia mora y que vivían muy fuerte entonces pues eso hace que el mestizaje sea más complicado pero si realmente dejáramos de ver nuestra historia como un mito centralista pues dejaríamos de darle tanta importancia a las músicas o como si fueran los únicos y quizá también por haber sido tan pues estos guerreros tan feroces y y tan dominantes por encima de aquellos pueblos desde entonces ¿no? o sea ya tenían un protagonismo desde entonces y luego se colaron a la historia todavía protagonizando sí digamos que eran muy queridos aquí a lo mejor voy a pronunciar mal y me disculparán por eso pero mexicanos se equilibran pregunta ¿cómo te imaginas una conversación entre Malintzin y Sakajawi? no sé este no la verdad no sé yo ahí mi ignorancia no sé quién es el personaje de Sakajawi yo tampoco no tengo idea pero bueno si quien nos hizo la pregunta que es mexicanos y nos pone un poquito en contexto sí se lo agradeceremos ay yo te hago esto Lidia Pérez felicidades de seguro lo compraré para leer y Rocío Garzón desde que lo vi me interesó y ahora me enamoré de la historia quiero más Carlos García ¿qué tan importante fue describir el mundo de la época para involucrar al lector haciéndonos que nos engancháramos con la historia? pues siempre es importante la ambientación le dedico mucho tiempo a la ambientación porque pues tiene que ser este viaje completo en el tiempo no nada más Malintzin interiorizando sino Malintzin conociendo los pueblos Malintzin conociendo qué comen estos pueblos los diferentes ríos cómo es la la orografía caminando cuando entran a Tenochtitlán cómo son los mercados cómo es la plaza que está enfrente del Templo Mayor yo creo que todo eso es muy importante para que el lector pueda imaginarse ahí y pueda acompañar a Malintzin en todo esto en todo este recorrido Sí, además si puedo meter un poco mi cuchara pues yo creo que es parte de darle vida a una novela ¿no? porque si no imagínense que nada más fueran personajes en un espacio vacío pues nos cansaríamos ¿no? nos aburriría un poquito no sé te haré ¿qué piensas? Sí, totalmente pero además en contextos que te dan tanto para jugar como este pues no podría Pedro con su talento además haber desperdiciado los aromas y los colores y todo lo que había alrededor porque habrá otras novelas que puedan ser más austeras en cuanto a la ambientación porque el contexto no sea tan colorido tan diverso tan todo pero en esta yo creo que era especialmente importante Sí, para nuestro viaje en el tiempo Marcela García muy interesante gracias a los tres Rubi González ya no sé si quiero el libro impreso o el audiolibro qué difícil yo digo que los dos porque es muy muy distinto y estoy segura que la experiencia que van a tener en lectura del impreso y en escuchar a ti haré es otra cosa completamente diferente ¿no? Ya si te quieres sentir como niña pequeña puedes tener los dos y estar leyendo mientras escuchas porque fui muy cuidadosa de no comerme ni una palabrita Ah no, pues eso más y ahí, por ejemplo ya aprovechando esta pregunta ¿cuál fue la experiencia de Pedro al escucharte? ¿no? Porque claro ya conocemos tu experiencia haber leído y haber interpretado digamos a Malinzi y escuchar a ti haré Pedro fue como si no conociera el libro y lo estuviera estuviera entrando a esa historia por primera vez o sea es muy diferente a como yo lo había pensado y creo que me gusta más como que el audiolibro que el libro impreso pues ahí tienen a los dos para que lo lean y lo escuchen y lectura al mismo tiempo me parece muy buena idea Víctor dice me gusta tanto la historia de Malinzi que mi hija se llama así leeré el libro así que pues hay mucho que hacer muchachos pues no sé si quieran agregar algo más se nos está acabando el tiempo y de momento no hay más comentarios aprovechen porque ya estamos por irnos pero si quieren agregar yo solo agradecerles muchísimo a ustedes a Fer y a Pedro a Penguin Random House a toda la gente que se conectó agradecerles no solo por haber estado presentes hoy por compartir este momento sino por leer por estar interesadas en seguir aprendiendo en seguirse sorprendiendo en no perder el asombro que es una de las cosas más bonitas que nos da la lectura creo que la pandemia entre las muchísimas lecciones que nos ha dejado nos hizo valorar más el entretenimiento léase los libros las películas la música y si este entretenimiento además tiene un valor agregado como en este caso ser una novela histórica que nos puede ayudar a disfrutar el doble el aprendizaje porque no es una cuestión didáctica meramente sino como mucho más humana y sabrosa de aprender pues qué mejor entonces pues nada agradecerles porque pues gracias a que hay gente como ustedes que sigue interesada por la lectura siguen existiendo los libros sigue habiendo estos encuentros estas presentaciones y estos debates después cuando uno ya leyó ya escuchó el libro y te detona mucha curiosidad y muchas crisis existenciales como la que me ha detonado a mí gracias ¿tú Pedro? pues yo estoy muy feliz y muy agradecido con todos los que se conectaron con todos mis lectores los que han seguido mi carrera estoy muy feliz porque este es mi décimo libro entonces estar aquí después de diez libros y Fernanda ha editado casi todos entonces pues ya es un largo camino juntos y yo quiero seguir contando estas historias quiero seguir encontrando personajes quiero compartirlos con ustedes quiero que haya conversación que sigamos cuestionando nuestra historia que no sé hay muchas aventuras por ahí y nuestra historia es rica fascinante a veces es muy surreal yo creo que hay que reírnos de ella muchas veces pero que al final pues sí es lo que somos y es nuestra identidad entonces a mí me encanta escribir de esto y quiero seguir escribiendo y gracias a ustedes creo que lo haré un buen rato más entonces pues muchísimas gracias por estar aquí por apoyarme y por conectarse a ver esta transmisión muchas gracias Pedro se están colando dos preguntas que aprovechando que nos quedan unos minutitos las voy a hacer Edward dice ¿qué opinan de la famosa frase hijos de la malinche? ¿a hijos de quién se refieren? a todos nosotros todos somos hijos de la malinche México es es hijo de la malinche yo digo que si venimos de ese mestizaje que para bien o mal permeó todo estos 300 años de la nueva España y de ahí salió México independiente pues la madre de la nueva España es malinche y malinche es la mujer que nace indígena y aprende toda esta cultura española y así de sus últimos años y al final se convierte culturalmente en la primera mestiza y eso va a ser lo que va a definir la nueva España entonces pues todos somos hijos de la malinche aunque malinche es cortés que nos quede claro a todos pero bueno somos hijos de malinche oigan lo que creo que también debemos aspirar es a que eso se vuelva un título honorable ser hijos de malinche ¿no? porque como está asociado con todo esto que explicaba Octavio Paz esto de ser hijos de la ya dije una grosería hace rato que más da que diga otra este hijos de la chingada es terrible porque lo que se está infiriendo es que somos hijos de esa mujer violada además como si eso fuera algo imputable a ella y de lo que los hijos tendrían que estar avergonzados entonces todas esas reflexiones te provoca también leer este libro y saber y entender todo lo que le tocó enfrentar entonces claro que tenemos que lograr voltear las cosas y orgullosamente decir que somos hijos o descendientes de malinche que fue una mujer que supo sobrevivir que supo volverse indispensable en una situación complicadísima que tenía grandes habilidades y que sí que somos sus hijas y sus hijos sí totalmente de acuerdo yo creo que debería de reescribirse el laberinto de la soledad desde el otro punto de vista ya también darle la vuelta a ese libro canónico que ya tampoco hace mucho bien que me escuchen y ahora sí me van a echar pero bueno así me van a decapitar Miriam dice me encanta cómo escribe Pedro J estoy ansiosa por leer un libro más de él gracias por hacerlo también Gabriela saludos me encantan tus novelas históricas y la pregunta oficial es ¿cuál sigue? no pues ya no me dejan decirlo ya no puedo decir quién es pero no fui yo no me van a darte no no pero es alguien de más arriba este estoy escribiendo dos libros uno es una novela infantil sobre una mujer no puedo decir el personaje ni la época pero va a ser mi primera novela infantil y el segundo es un personaje que me han pedido mucho desde que empecé a escribir también va a ser una biografía novelada para esta serie y estoy seguro que les va a gustar y así como nos dejaron en suspenso en la lectura de Tere y en la de Pedro pues así nos deja en suspenso Pedro a mí también me está dejando en suspenso a ver cuál es el próximo proyecto que nos presenta y pues nada yo nada más quería agradecerles te haré muchísimas gracias que rico la verdad de escucharte el audiolibro debería ser ya también estar en casa de todos para que escuchemos a Tere y Pedro pues siempre es un placer compartir este camino de libros juntos y más con esta de Soy Malintzin una super novela que les recomiendo a todos y agradecer a toda la gente que se conectó en este jueves a Mix Up gente de Porrúa Bombil, Sanborn, Scandi y mexicanos en Cleveland de verdad muchas gracias por tomarse el tiempo para pues para escuchar acerca de este libro y con estos dos grandes personajes históricos de la actualidad que es Tiaré y que es Pedro J muchísimas gracias y que tengan muy buena noche ¡Gracias!